Quiero dar las gracias a todos por el apoyo a la elección de Luis de Guindos, un español ministro de Economía hasta ayer como vicepresidente del Banco Central Europeo. Lo agradecemos en España profundamente. Es un reconocimiento también a su competencia, pero también a las políticas puestas en marcha por nuestro gobierno que han hecho posible la recuperación económica de España. El gobierno de España pierde un gran ministro, pero Europa gana un gran español. Y estoy absolutamente convencido de que la persona que le va a sustituir en el Consejo de Ministros, que tomará posesión en la tarde de hoy ante su majestad el Rey, tendrá la misma interlocución con todos ustedes que supo tener Luis de Guindos en las instituciones europeas.